¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están todos? Acá estamos en una nueva emisión con los fanzims y en este caso nos hemos ido a visitar a la casa de Franny que es la nueva integrante que tenemos, no en la misma casa donde están los otros porque ya no entraban, eran bastantes ¡Ay, qué bello! Tiene su mascota que está nadando con ella en la piscina A ver, está como medio aburridón, Gafrani, me parece, así que la vamos a alegrar un poquito Vamos a ver qué onda, voy a buscar mi chat, que como siempre ando perdida Ahí estoy, ahí estoy ¿Qué estás haciendo Franny? ¿Estás durmiendo? Decime vos, no, despertate que ya empezó la transmisión, tenemos que jugar con vos Vení porque Franny me había encargado, la verdadera Franny, en la que nos inspiramos para hacer esta linda sim me había encargado que ella quería trabajar como actriz, así que lo primero que vamos a hacer acá como cumplimos los deseos de nuestros fanzims vamos a hacerla que busque trabajo como actriz vamos a buscar, a ver, buscar empleo y vamos a empezar con ella ¿Qué pasó? ¿Tenés frío? Es primavera, pero estás con frío, Franny Bueno, no importa Busquemos trabajo como actriz Los actores deben inscribirse en una agencia de talentos Los focos te iluminan, las cámaras te enfocan y tú estás en actitud para tu primer plano De ti depende... ¡Hola Franny! Estoy jugando con vos acá De ti depende insuflar energía a las palabras del guión y hacer que los personajes cobren vida de verdad Estoy hablando de vos, a full, y ahora tenés un diamante O sea que sos miembro VIP de la comunidad ¡Felicidades! Así que bueno, acá estamos justo, más justo imposible Te estoy por hacer trabajar como actriz, como lo habíamos comentado antes Y le vamos a poner que sí Ahí no más ¡Apa! Seleccionar una agencia A ver cuáles son las opciones que tenemos Miembro de extras para todo Nuestro equipo ha puesto rostros en todas las tomas amplias de multitudes que se han rodado en nuestra ciudad Te encontraremos trabajo seguro y ellos se tienen que promocionar ¡Hola Sammy! ¡Bienvenida! Acá estamos viendo a Franny que se está por hacer actriz ¡Ja! ¿Qué onda? ¿Qué decís? ¿Qué contás? ¿Qué haces? Como que lo tengo muy lejos, ajá Bueno, la computadora del lado Miembro de la agencia de talentos sería la otra agencia, digamos Considera la agencia de talentos No sé Miren mis decisiones, cómo las voy a tomar En base al loguito no me gusta el de abajo Así que voy a usar el de arriba ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mal lo mío! Bueno, vamos a elegir agencia que ya lo hicimos Miembro de extras para todo Paga 320 simoleones para empezar Tienes un charquito ahí Ese perro, pero es para matarse de la risa Recién estaba muy incómoda Franny porque había pisado caca del perro Eso no sé si lo vimos, creo que no Pero bueno, ahí estamos en su casita pequeña Que todo puede cambiar en cualquier momento Porque ahora se nos vuelve famosa Y capaz que millonaria también con lo de actriz ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Está de un humor ideal, está segura ¿Y cuándo vamos a empezar a trabajar? ¿Qué tendremos que hacer? A ver Tenemos que consultar si hay alguna audición ¡Ay, sí! Yo quiero ver cómo es eso, ese trabajo ¡Apa! Tenemos un par de opciones Maestría musical Esta debe ser cordobesa Maestría musical ¡Ja, ja, ja! O bricolage Vladislaus ¡Ajá! ¿Y qué se supone que tenemos que hacer? ¡Ah! Tendría que tener habilidad de guitarra Y lo otro Nivel de destreza manual Y creo que nuestra Franny no tiene ni la una ni la otra Capaz que la ponemos primero A tocar la guitarra Para que aprenda a hacer algo Franny, vas a tener que aprender a hacer algo No te quedo de otra A ver ¿Cómo estoy yo con el mouse? Vamos a buscarte una guitarra A ver A ver si encontramos algo Ah, claro Si estoy tocando mal No me va a dar nunca lo que yo quiero Acá Bien Una guitarra Por acá tenemos una guitarra acústica Bueno Franny Te tocó aprender la guitarra Ella quiere ir a hacer otra cosa Pero yo no la voy a dejar Practiquemos De paso ganas fama ya de entrada No, a la tele no Después ¿Quién nos llama por teléfono? Estamos recién llegados a la ciudad Franny, queremos ofrecerte algunos consejos Basados en la experiencia de una agencia de talentos Experimentada De hecho, los hemos sacado Directamente de nuestra propia guía Antes de salir de escena Y demostrar su celebridad Todo actor debe hacer una audición Consulta a diario tu teléfono Si eso ya nos dimos cuenta Fíjate en la habilidad recomendada Una vez superada la audición El rodaje se programará para el día siguiente Son buenos consejos Bueno Eh Ahorita no lo vamos a aceptar A la audición Porque tenemos que avanzar en algo con la guitarra ¿Quiere hacer pis? Mentira A ver Para vos siempre me decís que tiene que hacer pis A ver Para No, no quiere hacer pis Mira Tiene la vejiga perfectamente Bueno A ver Franny Mira los músculos que tiene Franny Me impresiona lo atlética que es Ahora la guitarra Es como que tiene que ponerle empeño Porque falta un toque Falta Mira la cara que pone El día de la lotería fue un descalabro Bueno Me importa Ay ¿Qué querés hacer perrito ahí? Nos vas a ensuciar el piso Oh No tiene donde hacer pichin el perro No se está ensuciando la casa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Necesitamos que alguien viva con Franny Vamos a ver que otro cima agregamos después Porque está solita en la casa El perro que le da un poco de lata ahí La fastidia Sí, le tengo que poner un baño al chucho Pero le hace falta una caja de arena Igual que a los gatos O hacen afuera los perros No, bueno Afuera no Porque este se pilló ahí En el medio de la sala No sé Alguien que tenga experiencias con los perros En los Sims ¿Saben si hacen sus necesidades adentro en cajas o qué? O hay que sacarlos No tengo idea No estés tomando esa asquerosidad del piso Bueno, ponele que era agua Eso no va a ser semejante Me adona Ay, qué mal Qué mal, qué mal Freguemos eso Porque no me gusta ¿Hacen afuera? Entonces eso es agua Ah, entonces no Es agua Está bien Yo pensé que era una cochinada del perro Perros bribones Tom es un perro bribón Los perros con este rasgo Son más difíciles de adiestrar Y se les puede animar a portarse mal Nos va a dar guerra El perrito A ver, te vamos a acelerar un poco la habilidad Ah, sí, puedes ir a la audición Rufiana Ahí está Ahí está Bueno, qué te pasa Que estás enfurecida Estás enfadada por una salpicadura Injusticias de la vida Le habla al perro Bueno A ver, dale Porque admirar nueva posesión Claro, ella es materialista Entonces tiene que admirar nueva posesión Ay, le encanta Le encanta su nueva guitarra Bueno A ver, qué más No, qué contratar Tenés que practicar vos Practica guitarra Que necesitamos esa habilidad Así nos vamos a las audiciones Ya va a aparecer Edu Y me va a reclamar Que él quiere Quiere una novia Y quiere hijos Así como lo escuchan Él quiere formar una familia Acá en los Sims Dice que no puede ser Que no tenga novia Que está muy disgustado Así que bueno Vamos a ver si le damos con el gusto Jaguar, ¿cómo estás? Que vos querés tu traje de parca Yo lo sé Acá estamos en la casa de Franny Tratando de que ella practique la guitarra Porque quiere ser actriz Y nos hace falta Ya vamos a hacer lo tuyo también Te prometo Viste que tenés un diamantito ahí Estrenando Sí, están estrenando diamante Varios, ahí Muy bien Hola Esteban Ah, hola Esteban Hola Esteban Esteban está saludando a Jaguar Yo y mis neuronas afiladas a esta hora Bueno, igual ya lo saludé, ¿no? ¿Te saludé? Ah, debo practicar Ah, y esto se hace en el espejo Me imagino, ¿no? Practicar actuación Tenemos un espejo por acá Si no le voy a poner uno Aunque sea en el baño Ahí Es súper chiquitito este lugar Pero un espejo tiene que tener en algún lado A ver Vamos a ponerle un espejito A ver Acá Vamos a ponerle el de la A ver El de las minicasas ¿Dónde está el de las minicasas? Acá Este Lo pusimos en cualquier lado O sea ¿Qué estás haciendo Esteban? Contame Tiene que practicar actuación Sí Sí, muy bien Ahí está Que practique actuación ¿Qué estás haciendo? Ah, bueno, bueno, bueno No hay problema Me perdí ahí ¿Por qué la hora? Sí, es tarde Medio como que Se me fue la hora Pero bueno No importa eso Es fin de Vamos a alternar un poco Entre la guitarra Y la actuación Ahí está Esa práctica Tenés libreto y todo en la mano ¿Qué tal? Y el perro quiere atención ¿Estás jugando otra cosa? Ah Por tío ¿Cómo es ese juego? ¿Cómo se llama? ¿Te gusta en serio Lo del veterinario, Edu? ¿Qué vas a ser veterinario De verdad? Ah, oca ¿Mohanaya? ¿Mohanaya? ¿Qué dice? Me encanta el idioma De los cintos Bueno, vas bien Vas bien No, no sé qué idioma es Simlish Se llama el idioma De los sims Creo Ay, cómo están Esas tostadas Ya están para ser Eliminadas No hay que limpiarla Nuevo nivel Nivel 2 En actuación Ya puede practicar En un micrófono Le vamos a poner Un micrófono Claro Todo lo que tenga Que ver con su aspiración Creo que se llama Simlish El idioma De los sims Yo les voy a decir Todo que sí Cuando no entienda algo El día del amor Bueno Ay, quise cerrarlo Pero me gano A ver Vamos a ver Cómo vienen Las habilidades Muy bien Dos de actuación Algo de cocina Dice uno Dice uno de ejercicio Pero sus músculos Dicen otra cosa Guitarra Número 2 Bueno Bien, bien, bien Tiene hambre La pobre Vamos a tener que Bueno Después vamos a seguir Con actuación Pero eso está En estado lamentable Bueno Ahora sí Algo decente Te vamos a dejar comer A ver si aprendiste A cocinar Eso sería la otra Estás haciendo Una tostada Ahí Estás con mucho hambre Ay, el perro Se mandó Un regalito En la puerta Ese perro Sí que se las trae No 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 ¿Qué quedés, pichicho? Es que no te doy bolilla Bueno, después juego un poquito con vos Solo para que te portes bien No, pero él es breibón Así que no se va a portar bien Claro, por lo menos sí Hace popó afuera de la casa Ahí está Por lo menos Un juego, hay algo No la dejaste comer a Franny Pichicho ¿Esa no es tu clínica? Ay, yo a mi gato lo tengo Yo un caballerito inglés, mira Mi gato solo va a su caja Por suerte, porque si no En un departamento chico se me armaría Bastante fea la cosa Cuando era chiquito Por ahí se mandaba alguna Pero ahora ya no Ya está entrenadísimo Entrenadísimo Vaya al baño Vaya, vaya tranquila Vaya No sé qué me pasa Que estoy haciendo todo Como debe ser Sin usar los trucos Me estoy sintiendo un poco mal Ay, lo puso Sí, lo puso Estratégicamente En la entrada Vamos a tener que sacarlo Porque lo vas a pisar Recoger Y si no Me queda de otra ¿Para qué te vas a lavar las manos Si tenés que recoger la caca? Ya está Claro No Otra vez Otra vez lo pisó Lo pisó Ay, qué asco Qué asco Te vas a tener que bañar Yo le puse que lo vaya a recoger Y no me de Le vamos a hacer bañarse Date una ducha No, no, no No quiero que vayas a dormir Estás con el pie lleno de popó de perro Sí, vos lo dijiste Tenés razón No vamos a hacer que se duche Porque me da como cosita Está incómoda Bueno, ahora sí Ahora sí Ahí viene el perro Qué perro maldito que nos ha tocado No te vas a mandar una chucho, eh No, tranquilo Déjame que me saque el popó que pisé Bueno, que pisó Franny, ¿no? Es tu ídolo Pero si es re maldito Se metió a la ducha con ella Miren Se mete a la ducha el perro Es súper travieso, eh Súper travieso Está avergonzada Duchas abiertas Por usar una ducha abierta Delante de otros Bueno Ay, estás muy avergonzada Miren, chicos Que se bañan vestidos Sí, a veces sí Bueno, últimamente no me está pasando Pero Ya se te pasó la vergüenza No pasa nada Nosotros la consolamos Bueno Te había quedado un sándwich ahí sin comer Claro, pobre Dejemos la que se alimente Ese perro se las trae Y eso que lo heredamos Porque Nosotros desahuciamos A la dueña anterior La sacamos No sé ni dónde la metí Creo que la borré a la cima Y nos quedó de herencia El perro El perro maldito Sí, yo voy a entender La mitad seguramente De lo que me digan Claro Ustedes están hablando No sé en qué idioma Ahí Ya está El sándwich Sí Parece que ya está Bueno Y ahora Sigamos con la guitarra A ver si nos vamos de audición De nuevo quiere hacer el perro Y sí Lo podemos mandar afuera Venga para acá Pichicho Ay, sí Es terrible Pobre Ay, se durmió En el piso Bueno Él va a hacer Lo que quiere No lo que nosotros Le pidamos Tremendo A ver A ver Para Vamos a hacer así Quiero mandarla A una audición Y quiero que apruebe ¿En qué estás pensando? ¿En mandarte otra? Perrito Es tremendo Es tremendo Ese perro Bueno Quiero que avance De nivel Ahí está Nivel 3 En la habilidad guitarra Se supone que Para ser novata Debería poder Presentarse A una audición Quiero creer A ver Claro Ay, mira Como le cambió Ya la melodía Ya es otra cosa Ya, ya Suena mejor Mira Aquí no A ver Eso sí Consultar audiciones Eso quiero Uy Esto está muy mugriento Ahí afuera Anuncio Ah Y ahora me cambió La audición Yo haciéndola Practicar guitarra Y me cambió Todo Ok Esteban está viendo Alguien más Dejada No hay problema Lo buchonean A Esteban Está bien Está todo bien Chicos Anuncio De espuma Salada Como me mató La risa Anuncio De espuma Salada Y yo tocando La guitarra No te puedo creer Beneficio De la actuación Acá hay que mandarse A locar a duras Y no más Iremos aprendiendo Lo que se pueda En el camino Y después Tenemos El bassy pop Y eso Nivel 2 De ejercicio físico No sé Que ejercicio Tenemos uno Creo Y bueno Vamos al de espuma Salada Yo que se Carisma No tenemos carisma No tenemos nada Todavía A ver Ay Franny Te tengo que hacer Comediante Un poco de todo No No tenés carisma Te van a rebotar Ya sé lo que vamos a hacer Nos vamos a desplazar A la casa De los fanzims Tenemos que empezar Tenemos que empezar A hacerles chistes Ay ¿Qué dicen? A ver Bueno Desplacémonos No Al perro Lo vamos a dejar En casa ¿Para qué quiero Llevarme el perro? No 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 A ver Ustedes son un diccionario Andante A ver ¿Dónde están? Acá Vamos a ir A la casa De los fanzims Edu ¿Vos estás? A ver ¿Vos estás Estás en la casa? ¿Vos estás en la casa? ¿Te acordás Que antes vivías solo Pero ahora Te mudamos Ya estás viviendo Con los otros Así que está todo bien Bueno Ahora quiero que Prani Te saca Chistes Chistes No sé Que avance En carisma Algo Y de paso Vemos que hacen Los demás También Hola Sammy Te voy a salud No te vayas Sammy No te vayas Que te quiero saludar A ver A ver A ver Presentación Prani Prani Acá Hola Sammy ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Que decís Que contás Que haces Cotillar Vamos a ponerle Más opciones No Romántica No Por ahora No Salvo que me lo pida Prani A ver Practicar actuación Que con Samantha Puedo practicar Actuación ¿Por qué no? Vamos a ponerle Más opciones Graciosa Le tengo que hacer Un chiste Una historia Lo que sea ¿Qué pasó? Tu husky Está muy bien Habilidad Comedia adquirida Me parece muy bien Ajá Ella se va No me hace caso A ver Más opciones Ah Se fue A ver Si puede entrar Pero vamos a hacerle Algún Una imitación Un chiste No sé Algo Tu husky Qué bonito Edu Ah Está practicando Actuación ¿Por qué no van adentro? Empezó a llover Sos pegamento Bueno Mientras ustedes Entiendan Está bárbaro Charlar aquí Ah bueno Acá está Edu Sos vos ¿No Edu? Sí Acá estás vos ¿Qué estás haciendo Ahí? No sé Vamos a hacerle También algún chiste A Edu Porque hay que interactuar Me van a ir A ver Edu Quieto Sammy está Con un hambre Infernal Se está tocando La barriguita Edu Yo sé que estás En el baño Pero cuando salgas Te quiero decir Algo Un chiste Algo Voy a A ver Tu disfraz Para ir a buscar Tu disfraz Tengo que jugar Con ustedes Pero ahora estoy jugando Con Franny Así que Voy a ver Cómo Cómo me las arreglo Para jugar Un ratito Con cada uno Esto parece Diálogo de locos Les voy a confesar Porque un par Nomás entienden Lo que escriben A ver Yo ni sé Dónde está Franny Acá Acá Ah Te sentaste Bueno Vamos a conversar Con Jaguar Vamos a hacerle Algún chiste Presentación graciosa Se supone Que tenemos Que ser carismáticos Para la actuación Así que Ya vienes a mí Vamos a esperarla Entonces A ver Más opciones Graciosa Vamos a presentarnos Graciosamente Hay otro Hay otro más Que se enfermo ¿Por qué Te enfermaste Husky Vos tenés Un dueño Veterinario Te tendría Que dar bolillo Tiene Caquita De colores Es más Fétida Y apestosa Que las otras No No importa Pranny Pobres ¿Por qué Lo queman así? No sean malos Está bien Son libres De mirar A quien quieran No sean malos A ver Acá Yo quiero Que hagan Lo que ustedes Quieran Que sean libres Si se aburren Que miren Lo que quieran Total Siempre Vamos a A ver Vamos a Hacer alguna emisión Que le guste más Que a otros Algunos que a otros Que se yo En fin Acá hay uno Que está durmiendo De panza Blanquita Uno de nuestros perros Está haciendo caca De colores Está bárbaro Eso O sea Vamos a seguir Charlando con Sammy A ver Elogio sincero A ver Vamos a elogiarla Un poco Vamos a poner Pedir masaje Sueco Me encantó Eso Alabar Los beneficios Del vegetarianismo No Recordemos Que nuestra Franny Es vegetariana Le vamos a poner Conocer mejor Tu perro está enfermo Edu Si Tal 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 A ver Hablemos De la lluvia Hablemos De lo que sea Pero tenemos Que ejercitar Nuestro carisma Preguntemos Cómo le ha ido El día Sammy Se está por pillar Encima Así que La vamos a dejar Ir al baño A la pobre Pobre Sammy Estamos de gran charla Qué pasó Ahí Caray Se me están Desatando Los chicos A ver Es que Lo tenés que llevar Vos Al veterinario Salvo que No sé Que hagamos Una excepción ¿Dónde está Tu perro? Acá Bueno Franny Ya que los otros Chicos No pueden ¿Podré yo Llevar al veterinario A alguien A un perrito Que no es mío? No, no puedo No puedo Más opciones No No me deja Igual te digo Una cosa Ya cuando juguemos Con ellos Lo voy a llevar Al veterinario Otro más Qué onda Con los perros Están todos Con las patas Rojas No, no se va A morir No, no pasa Nada Qué pasó Ah, no te cargas Sammy Claro Yo estoy atrasada No te preocupes Vos sabés que Yo siempre cargo Los capítulos En el En Youtube Por si Por si hay alguno Que se lo pierde No, no hay problema No te lo vas a perder Claro Sí, es una cagada El internet Básicamente Mata a los perros Ay, no No te puedo creer Él está preocupado Por su perro Bueno Vamos a hacer una cosa La vamos a dejar acá Franny Y vamos a hacer así Vamos a jugar Con los chicos Porque se me van A desesperar Con estos Tira al perro Al agua ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vamos a hacer así Gestionemos mundos Y vamos a jugar Con los chicos Para llevar Al veterinario A todos los A todos los perros Enfermos Que hay por ahí No te puedo creer Sí No se preocupen Ahora nos Vamos a A poner a full A sanar A las mascotas Porque Situación Crítica Hay Mira Somos ya 60 en la comunidad Y los VIP Son los que Participan más En la conversación Y los más antiguos Así que Son los fundadores Son los primeros Los más participativos Ese fue el criterio De elección De los VIP Si lo pongo A nadar Se le enfrían Las patitas Mira como La sabe Jaguar Bueno Pero ahora Necesito ir A jugar Con ustedes A ver Para poder Llevar al perro Y todo eso Al veterinario A ver Vamos a tocar A Edu Que tome cartas En el asunto Franny Ya vamos a seguir Con tu profesión De artista Del entretenimiento De actriz Ay Sammy Está triste Por el internet Por el maldito internet Claro Claro Franny Vos sos Antiguo Es cierto Vos me mirás Vos Estoy leyendo El chat Pasa que a veces Uno cuando juega Se le escapan cosas Ahí vamos Ahí vamos ¿Qué pasó Con la veterinaria? ¿Qué ha pasado? Recuento del turno Bueno 163 horas Ah bueno Ha abierto En total Bueno Está bien Todo bien Todo bien A Edu ¿Estás ahí? En la veterinaria Pará Vamos a hacer una cosa Te necesito En la casa Edu Ah no Estás acá en la casa Dios santo Que confusión mental Que tengo Bueno Vamos a llevar Vamos a llevar Vamos a llevar al perro O a los perros Acá está el husky El husky ¿Puedo llevar a más de un perro La ve? No ¿Cómo está mi bebé? Dice Edu Bueno Ahora ya mismo Estoy por ir con tu bebé Al veterinario Sí, 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 sí Eso voy a hacer Eso voy a hacer En este mismo instante Claro, claro Sí, es una macana Lo del internet Sí Yo por eso la pienso En un momento Dije Bueno Podría hacer directos simultáneos En YouTube Y en esto Y en Twitch Pero digo Capaz que se me corta Yo qué sé La verdad que soy novata todavía Así que voy a ir con calma Muy bien Sammy Vamos todavía Vamos a ir a la veterinaria De Edu Y vamos a abrir Un turnito Y de paso Lo Vamos a ver a Tomilla también Pero pasa que estamos yendo A la veterinaria Porque el perrito El husky Este gato mío También se merece Un Una reprimenda ¿Eh? Me está dañando La cama En la vida real O sea Pórtate bien Milla Pórtate bien Que yo me hago un tiempo Para Para reprenderte No Pórtate bien El único colchón Que tengo Che Bueno Sí, lo que sea Ay sí Por Dios Bueno Ahí llegamos Ahora sí Ajá Y ahora me dice Como que está bien Vamos a explorarlo Iniciar exploración No, vení para acá Vamos a revisarlo Ya que estamos En la veterinaria Mira Mira, lo vas a atender Lo vas a atender vos Edu Sí, yo no puedo Zafar del internet O sea, estoy con Fivertel Es la única opción Que tengo No hay más selección Para mí Por ahora No llega No llega otro Proveedor de internet Acá Así que bueno Me las tengo que aguantar Así Te hicieron vampiro Edu No, ¿por qué vampiro? No No sos vampiro Mira Vamos a ponerle Tranquilicemos A ver No, no podemos todavía Primeros Exploración Consultemos Historial Aunque es nuestro perro Pero no importa Vamos a explorar Lo de siempre Piel, pelo Patitas calientes Ojos secos El cuore Cómo está el corazón Los pulmoncitos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Tratamiento ¿Podemos? Ay Está muy Claro Hay que Tranquilizar Tranquilízate Tranquilízate Temperatura Alta Todavía No me deja Bueno ¿Qué me falta? No las pego Con la exploración Yo todavía No sé Por qué Le voy a poner Así Finalizar Y le voy a Volver a poner Buah Si No sé Por qué Se enferman Tanto Saben que tenemos La veterinaria Al lado Y bueno Y nos tienen así Como locos Diagnóstico desconocido Tratamiento No Bueno Bueno Ahora iniciemos De nuevo A ver ¿Podemos? Vení Te quiero Revisar Nuevamente No 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 Son inmortales Capaz que no tenés Alguna expansión Que es la que me hace Enfermar A los perros No 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 se van a morir No ¿Qué pasó? Le puse Iniciar No No quería Iniciar Procedimiento Quería Explorarlo Simplemente Vamos De nuevo Empezar A explorar Claro Si 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 A ver Ay Frank No le digas eso Al dueño del perro Porque se nos larga A llorar Ahora mismo Se ve que lo quiere mucho No Ay no Ah Eras un monstruo No es para tanto Tampoco Son un poco Exagerados Mis chicos Ahora abro Para Vamos a explorar A A nuestro paciente A nuestro husky Primero Porque si no Cuando empiecen a llegar Todos los otros Me voy a volver loca Con uno Puedo Creo que puedo A ver los ojos Monstruo No No te puedo creer Y ahora Bueno ¿Qué pasó? Enfermedad de la patita Palpitante Creo que se curaba Con el suero Reconfortante O no Creo que sí Ya me sé Los tratamientos De memoria Ponele la inyección Dale Creo que sí A ver Muy bien La curamos Yo me acordaba Del remedio Muy bien La curamos Ya está Chicos Una cosa menos Por hacer Edu está con mucho hambre Le vamos a rellenar Su necesidad Y le vamos a decir Que abra La clínica Abrir Vamos a abrir La clínica ¿Por qué? ¿Quién se está muriendo? Ya curamos ¿Qué pasó Ahí arriba? ¿Quién vendría A ser el cerdo Degenerado? Yo me estoy perdiendo De todo lo que están Hablando ustedes ¿De qué pasó? Ay no Por Dios Pero están hablando De memes Los chicos A ver No pasa nada A ver Tú dime Me decía Jaguar A ver ¿Qué te digo? No Yo no sé Un corno de memes Y ya se han dado cuenta Y no temo El reconocerlo Porque Porque no O sea Se nota mucho No sé de memes No hay forma Acá vinieron Los pacientes Los clientes Pacientes Las dos cosas Pero ustedes Me quieren igual Si no sé de memes ¿Verdad? No pasa nada A ver Vamos a atender A quién Él va con esta señora A ver A ver qué pasó Jaguar Vamos a hablar En paz Tranquilos Cuidado con los calificativos ¿Y usted? ¿Y usted doctor? Está sentado Ahí tenemos pacientes Que atender acá Recibir a paciente Día del amor Parece ser Ay Edu Edu quería encontrar El amor Tantas cosas Tenemos que hacer Con los fanzims Es que ya son muchos Es que ya son muchos Bueno Cada uno Tiene su Oh ¿Qué le pasó a este? Sus gustos Y sus aspiraciones Su trabajo O lo que va a ser El futuro trabajo Ay Miren lo que es Esta mascota Este gatito Tortuga Se llama Me muero Ay pero no es Esta no soy yo Ay Dios Edu Vamos a explorar A alguien Recibir a paciente Jaguar Se está por ir a clase En serio Va a ser el cumple De tu mami Ay Tienes que estar Con tu mami Tratar a paciente Si vamos a tratarlo No 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 Siguiente Me imagino Me imagino No lo que pasa Es que a veces Se ponen a decir No sé qué Cerdo Puerco No sé qué A ver Tranqui Vamos a tratarnos Con amor Por eso digo Lo que digo No así Todo bien A ver ¿Dónde está Edu? Que se me ha perdido Acá está ¿Qué se supone Que ya está? Ah no 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 Va a empezar Ay pobrecito Este cachorro A ver Vamos a explorarlo Consultemos Historial Lo de siempre No le vamos a Tomar la temperatura Todo Todo Bueno No nos deja No nos deja Tranquilizar Letargo Extremo Pobrecito Nuestro husky Ya está bien Entonces está jorobando Ya Tranquilizarlo Calmar a la mascota Ay mira Mira cómo Lo revisan ¿Qué pasó? Bradycardia Glándula De la ricura Inflamada Síndrome Del perro Patoso Ay corazón Pobrecito Oscar Tiene hambre Ya te voy a alimentar Que eres un nuevo veterinario Vamos a ver si podemos Para ver Síndrome de la ricura Inflamada Síndrome No Glándula Ya me estoy mezclando Las cosas Glándula de la ricura Inflamada Síndrome del perro Patoso Bueno Y se supone Spray fungicida Me dice que le ponga A ver Ay chicos Creo que lo curamos Muy bien Me parece que nos estamos Poniendo canchero Con esto de ser Veterinarios Revelar invento brillante No sé qué le puse Cualquier cosa Bueno Bueno déjeme una buena Crítica Buen hombre Mejoran la valoración Muy bien Dos de cinco estrellas Bueno tenemos que seguir Mejorando Me están alentando Que haga trampa ¿Yo? ¿Trampa? Tienen razón ¿Cómo puedo hacer? A ver MC Puntos A ver No sé cómo se hace A ver Comando SIM Comandos de red No tengo idea Dónde estoy yendo ¿Vos querés un crash También? Uy pero esperen Vamos a hacer una Una lista ¿Vos querés una novia Franny? Bueno Vamos a Vamos a poner una lista Franny Y no me tengo que olvidar No me tengo que olvidar de que practique esa actuación Y de que querés Voy a empezar a anotar Si no Si no me pierden Ahí está Perfecto Edu también quiere ser padre Y por ende Y por ende quiere una novia Y a ver Y a ver A ver Bueno Ok No sé qué estaba haciendo yo con el MC Estaba buscando los puntos Pero acá se supone que tenemos puntos para gastar Puntos de ventaja A ver Pero si nos sobra para poner un veterinario adicional Si, si, si Claro que si Y se supone que tenemos Bueno vamos a ponerle gestionar veterinario Bueno Vos querés una novia Pero los niños me parece que no sé si pueden Capaz que pueden hacer alguna interacción romántica No lo sé Acordate que te hiciste niño hace poco Vos querés No Vamos a empezar por un hijo Después te pregunto A ver si querés más A ver Vamos a contratar Alguno que tenga habilidades Ana Iglesias Borja Borja A ver Podría ser Borja Que se yo Vamos a contratar a Borja Hola Bienvenido Bienvenido A ver Vamos a ver Qué onda Y cómo te decimos El pinche A ver Vamos a Vamos a Que yo iba a hacer algo Que me desconcentro muy fácil Última Ah Ya sé lo que iba a hacer Iba a buscar a nuestros veterinarios Y Lo iba Los iba a incentivar Porque supuestamente Les tenemos que O ascender O hablar bien Porque si no se desmotivan Es como que no están Muy contentos Con el Con el trabajo Entonces Edu Que eres publicidad Ay Dios A ver Preguntemos qué tal Le vamos a elogiar un poco A Lucía Gestionar a Lucía Tu perro se muere de hambre No Ya lo vamos a alimentar Hay que estar en todo acá Vamos a ponerle Elogiar Y le vamos a poner A ver La vamos a ascender Quiero que tenga Veterinarios contentos Nuestro negocio Publiz Ah Ya está Sí Ya caí Lo que me dicen No Claro Es que A ver Tenemos más de un veterinario Y acabamos de comprar De contratar otro Podrían ellos Hacerse cargo Supongo De la veterinaria Sin nosotros Estar ahí Vamos a elogiar un poco A Ted A nuestro veterinario Ah y este es el que está poseído Ya vamos a ver Para A ver Vamos a elogiar Vamos a gestionar a Ted Le vamos a preguntar qué tal Ay mira quién vino acá Franny A traer a su perro Que parece que tiene unos mocos Ahí impresionante Mira Franny Se te enfermó el perro Mira esa baba verde Que tiene Pobrecito Está bien apestoso Iba a decir el felino El can A ver Está bien apestosito Pobrecito Vamos a ponerle Elogiar Le vamos a preguntar Qué tal A ver Porque si no Se nos va a poner Triste Y nos va a decir Que es un asco Trabajar para nosotros ¿Dónde estás Edu? Está pasmado ahí Está paralizado No Que tienes que elogiar Acá A tu veterinario Está inspirado Pero está parado Si no es armada Venía acá Edu Por favor Te lo pido Ah es que tiene Poca energía Yo también Pretendo que sea un robot A ver Bueno Los robots También se descomponen Tu perro Tiene hambre Ay bueno A ver Ay caray Cómo me tienen Cómo me tienen Al salto A ver Déjame ver El comedero Del perro No Se supone Que es comida Entonces Vamos a ponerle Comedero Cualquier comedero ¿Será? Sí Parece que sí Que le atiné Ahí Ya está Entonces Ahora Le voy a poner Que llene Bueno Eh No Qué frecuencia No, no Quiero El plato Pero No importa Qué plato Que se alimente De cualquier plato Mira Ahí está Llenar y llamar a Oscar Eh Bueno Pero acá se trata De que De lo que les guste A ustedes Te pongo novia Y ya está A ver Y a ver Eso le contestaba Franny Y A ver Bueno Está bien Ustedes me dicen A ver Si me dicen Quiero Novia Novio Eso será como Ustedes digan Yo no tengo Ningún problema A ver Vamos a ver Ya una cosa Menos Yo me estreso Con las tareas ¿No? Ay mi vida Yo los quiero También A ver Qué onda Con este perrito Ya está Ya está Está alimentado Y ahora como está alimentado Persigue su cola Hace cosas de perro Feliz Me gusta mucho Nuestro doctor Está bailando Se la está pasando bomba Pero yo no sé Si ha elogiado Como yo le pedí A Ted Porque se me va a poner mal Quiero que le Que lo elogie un poco Aunque él esté poseído Necesitamos Veterinarios Descender No por favor Vamos a Preguntar Qué tal Qué tal Cómo le va Hoy no le agarro La chiripiorca Don Ted Me alegro mucho Claro Me estreso Porque tengo que hacer Muchas cosas Entonces Tres mesas De exploración Sí Supongo 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 que sí A ver Una Dos Acá tenemos Dos Tres mesas Después El puesto Quirúrgico Y cuántos Veterinarios Tenemos Claro Estamos contratando A ver Veterinarios Actuales Son tres No A ver Ah sí Estoy bien Son tres Los que tenemos Trabajando para nosotros Y después Tenemos para Contratar A Borja Díaz No le hemos dicho Nada lindo Y se va a poner Malito Borja Nos va a empezar A chillar Después Ay Dios Las preguntas De Jaguar Me matan Son macho O hembra Le mando Ay Dios Esa pregunta Es bestial Esa pregunta Ahora que están Con todo Lo del El El lenguaje Inclusivo Y todo eso Anda en mi Colegio Y pregunta Algo Así te meten Cinco tiros En la frente No te puedo creer Pero yo los quiero Chicos Me muero Ay Dios La inocencia De un niño La inocencia De un niño Bendito sea A ver Vamos a ver Don Borja Borja Vamos a ponerte Gestionar a Borja Y le vamos a decir Preguntar Que tal Que tal le va Don Borja Teulia Que te pasa Ah mirá Nos está llamando Bueno Vamos a comer Ahí tiene la respuesta Toma Soy re hembra Toma Vamos a ir a comer Edu No sé si te va a gustar Esta señorita Pero hay una señorita Que te Que te acaba de invitar A Emilio Pizzería A comer Te ha invitado Entonces Que ha pasado Ahí Caray Ya se me retoban De nuevo Che Esto de leer El chat A veces Es como que uno No dimensiona Que es una broma Y que es en serio O sea Si Esteban Viste Sammy No yo me río Este me río Pero no me van a negar Que la pasamos bien A ver Se fue Ay mira Con el perro Y todo Hola Teulia Por qué Nos llevamos Tan mal Vos y yo Preguntar Cómo ha ido el día Ella quiere ayudar A que No sé Que la relación Nuestra Cambie Parece ser Porque nos decía No siempre nos hemos Llevado bien Pero te invito A comer A Emilio Ahí tenés Este Ojo al piojo Que es vampira Es vampira Igual no te va a morder Si vos no querés Me parece Así que Está todo bien Te ves con una novia Vampira Edu ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Novios y novias en una casa? Ay Van muy rápido Ah bueno Bueno Sí ¿Por qué no? Podemos hacerlo Sí Pero a ver Vamos Vamos de a poco A mí me gustaría saber Si Edu Que acá lo acaban de invitar Esta señorita Si se ve Alternando con Con una vampira A ver Hacerle un regalito Eso no implica nada Que te vayas a Meter con ella A ver Eh Miren los regalos Que me pregunta Que le puedo hacer El origen de los unicornios Le podemos regalar Una cacota de mascota Una caca arcoiris No sé a quién Se le ocurriría Darle a alguien Un regalo de caca de mascota A los sim Se les ocurre Una roca espacial O un comedero Para mascotas Miren cómo se llama Wow Wow Y miau Muy original Bueno Supongamos que esta señora Tiene una mascota Le vamos a regalar el comedero Edu se fue Bueno Ya va a volver Si porque no me contesta Ay no sé Espero que La cacota Le querías regalar Sus malas a mi A ver Le gustó el regalo Si No le disgustó Digamos Y va a tener que aparecer Edu Porque Si no lo vamos a emparejar Con una vampira El tereso El no Como le voy a regalar Ya nos llevábamos mal Nos llevábamos mal Con la vampira Vos imaginate Si le regalo el tereso Me mata Directo Me muerde Así de una El pino Que era el pino Y esta Muy frufru Es una famosa Bueno Vamos vampira a comer Porque si de Lo nuestro No surge nada Por lo menos Nos vamos a llevar Una pizza rica En la panza El pino arcoiris Ya está Ya le di el regalo Que es el comedero Ya está Un gesto Nomás Justo es el día Del amor Vamos a decirle Al mesero Que nos traiga A ver Si pedirme esa De una Si ya está Esta iba a salir Mirá que memoria Que tiene Esteban La queríamos Emparejar con Sean Pero no hubo caso Te sigue siempre el perro No sé por qué motivo Te quiere mucho Oscar ha derrotado A una ardilla salvaje En un combate Pata a pata Que tool ¿Cuál era tu antiguo marido? No me digas Que era la vampira Me van a volver loca Ah De la conectita No te puedo creer ¿Y cómo se llama? A ver Se llama Akira Kibo ¿Qué hizo tu perro? No sé No sé Ya lo vamos a ver Ay mira Como está Oscar Mira como está Negro Claro Anduvo de aventuras Mogriento está Ah ¿En qué sentido Me van a volver loca? Porque me dicen Que haga cosas Y yo Ponele que me Me dan cinco tareas Pero yo voy Por la primera ¿No? Yo digo No sé si me preguntaban A mí Sí Ya lo voy a ir a bañar Pero ahora Estamos de cena Con esta vampira Muy sexy Ahí Ah Edu Pará Ella te invitó A comer pizza Decime ¿Vos te ves en pareja Con una vampira? ¿O querés que busquemos Otra cosa? Bueno Ahora vamos a ver Porque ella No se llevaba bien Con vos Entonces vamos a componer la relación Vamos a hacerle un chiste Hacer gracieta vampírica No Y él se sigue llevando mal No sé Dice Edu Y eso se siente o no se siente ¿Te gusta o no te gusta la vampira? Es así la cosa Si no buscamos un calco ¿En serio tú? Ay no Lo mataste Ay claro Claro Si te entiendo Para cumplir el reto De la viuda negra Hay que sacrificar a algunos No le gusta la conversación Sí No sé Qué onda Ay No me gruñas No me gusta que me gruñas Amistoso Vamos a tratar Vamos a cantarle en la festividad Es fea la guacha Dice Ay jaguar Ay jaguar No te puedo creer Vive el amor Vive el amor No, no te puedo creer Ajá Ella también canta Ahí está Muy bien Hemos cantado en la festividad Del día del amor A ver No, acá nos va a mandar el diablo Si hacemos algo de eso Vamos a ver si podemos salir de acá Con una rayita verde y arriba Contar chistes Este de monos Entonces buscamos otra novia Pero bueno Ella te quería invitar a comer Y me pareció que Estuvo buena la invitación Y le dije que sí No le gusta tu sim parece Mira para otro Mira No, no hay caso No hay onda No hay onda No hay onda Ella hace toda la fuerza Pero no No hay caso Vamos a hacerle una pillería Invitar a la sirena Eso vendría a ser una pillería Bueno chicos Por lo menos vamos a comer Ya que estamos acá Pedir para la mesa Ya vamos a ir a bañar el perro también ¿Cómo que no? Hombre Deme la carta que tengo Hambre Ahí está Recomendación del chef Sumo de naranja Bueno Le vamos a hacer caso Tomemos un zumito Solo para empezar A ver Y le dije que sí No, no le dije que sí Bueno Tráigame un zumo de naranja Después Después tráigame Trago amargo No Ya estar con la vampira Es un trago amargo A la que vive Con el mendra Ah Dale Ya me vas a decir Cómo se llama Así me es fácil Encontrarla Perfecto Ah Ya está creada La novia Me parece Bárbaro A ver Recomendación del chef Ensalada de la huerta Bueno Que se alimenten saludable Estos chicos Una ensalada como entrada Pero le vamos a pedir Yo vine a comer pizza No me chamullen Quiero pizza Acá está Pizza de peperoni Pizza de queso Solo eso tengo Y bueno Eh Tienen que poner más cartas de pizza No puede ser esto Vamos a pedirle dos pizzas de queso Para los dos A ver Hola Leca Bienvenido O bienvenida No sé qué sos Leca Valle 2020 Tenemos nueva gente por aquí Muy bien Sí, sí, sí Acabo de ver Acabo de ver Bienvenidísimos Estamos con nueve espectadores Wow Qué fuerte Con diez Y sigue cayendo gente al baile Me gusta, me gusta Estamos comiendo pizza Con acá Con Edu Y con la vampira Pero no hay onda No hay onda No hay onda Por lo menos No sé Por lo menos Nos vamos a llenar la panza La vampira Que coma pizza Que se la banque Esteban quiere que vea la media Corazón Voy a ver la media Cuando termine Cuando termine El stream Ahora ni No podría Ya con las tareas Que tengo que hacer acá O sea Tengo que complacer A mis fanzines Entonces Bueno Lo que me van pidiendo Yo trato de hacerlo Ella festeja Puede vomitar La vampira Edu no quiere saber nada Pero ya pedimos la comida Así que por lo menos Vamos a comer algo Y se miran Ay, no me gruña Doña vampira Y sí Los vampiros Te empiezan a hacer Esos gestos raros Y te gruñen Bueno A ver Y con usted Que voy a hacer A ver Le vamos a tirar Pero Simplemente Le vamos a elogiar El aspecto A ver que pasa Cómo se lo toma ella Igual a Edu No le gustan Los vampiros Así que no A Oscar Le mordió algo ¿Por qué? Tiene rabia No Ay, ya se me empezaron A pelear Rani le hace burla No, no te podré Me tienen bien despiertas Estos chicos Con la conversación ¿Qué les pasa A los camareros El día de hoy? Tengo hambre Ah, bueno Me escucharon Bueno, hombre Apurando Vamos Tengo hambre Y esta vampira No me la banco Así que tráiganme Algo rico Así La puedo despedir Y me voy a buscar Novia por otro lado Ya vamos a ir Con los perros A bañarlos A hacer todo eso A ver ¿A dónde va Doña Vampira? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No me digan ¡Wow! ¿Qué iba a vomitar? ¿La vampira? No me digan Que si ingieren comida De mortales Se ponen a vomitar Yo no la sabía Ay, no me está gustando Usted, señorita No es mi cita ideal No, no, no Ay, qué feíto No es muy sexy Eso, señora No, no, no Edu, me parece Que te vas a ir Despidiendo elegantemente Y te vas a ir Porque esta cita Bueno, cita Digamos No, ven No se llevan bien Y ella sigue gruñendo ahí Debe tener ajo la pizza, ¿no? Por Dios Bueno, a ver ¿Qué está haciendo usted? ¿Tomando nota de qué? Mirá, mirá, mirá La reta ¿Por qué la retás? No sé por qué la estás retando Me encantaría entender Bueno, ¿sabes qué? Voy a pagar la cuenta Porque soy un caballero A ver Terminar la comida Y pagar la cuenta Bueno, a esta hora A esta hora me traen las cosas Señora Eh, a ver Bueno, come Comete la porción Y nos vamos No sé que no quería Desperdiciar la comida Claro Y sí Dijo No, no No discutan, chicos Coman eso Y... No hay onda ¿Vieron cuando no hay onda? En una cita Bueno, así Ya voy a buscar el perro Te prometo Él quiere ver a su perro Él no come No sé qué onda Está muy incómodo este chico Ah, sí Bueno, ahí me escuchó Me escuchó Tranquilo, Edu Ya te saco de acá Te prometo Conversación ofensiva O sea, no hay manera De arreglarnos Con esta señora Estamos destinados Al fracaso No podemos ser Ni amigos con ella Te estás muriendo Del sueño Allá te lo arreglo Truquillos Truquillos queridos Ahí está Ajá Muy bien Bueno Paguemos la cuenta Y rajamos de acá Listo Ya está No me gruña Señora No me gruña Ahí está Chao Ahí voy Bye bye Sí, adiós señora Nos vemos Hasta nunca Esperamos que te haya gustado La comida Los simoleones de la cuenta Se han descontado De los fondos De tu unidad Pero si te acabo De pagar Caray Guau Muy bien Muchas gracias Por el ride ¿Qué haría Sin los avisos De ustedes? Porque yo La verdad Que me estreso Con la Ja, ja, ja Eh, ¿qué pasó? ¿Por qué? Son buenos Los rides Ah, qué pasó Estaban hablando De lo otro ¿Eh? Que tengan un amor ¿Eh? Ah Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ay, Dios santo Bueno Perdida ella No importa A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno Edu se quedó ahí Parado Dijo Ay, qué mal trago Lo de la vampira Me estoy yendo ya Y se supone Que te voy a llevar A casa Supongo Se supone Supongo Estoy muy brillante Bueno Vamos a casita Vamos a ver A tu perro Vamos a bañarlo Yaguar Yaguar quería un disfraz De la parca ¿Cómo se supone Que podremos Hacer eso? La verdad Que no sé Son terribles Son terribles Yaguar quiere el disfraz De la parca Pero no sé cómo Cómo disfrazarlo La verdad Que tengan un amor Dice Esteban ¿Quién? Que tengan un amor Esteban Sí, vamos a ver Si podemos A ver A ver Yaguar Vos Para variar Uh Bueno Vamos a hacer así Eh No, no Bañar Bañar urgente Bañar urgente Si vos querés ¿No? Ahí está Le estás hablando A ver si lo convences Vamos a dar Uh Un vampiro Acaba de pasar por ahí Es que debe ser Por aquello Que del amor Al odio Del odio Al amor Hay un paso Y cuando uno Se pelea con alguien Es como que Hay una tendencia Funciona ahí o no Ahora me pegan un tiro Sonamos Uy, Sammy Te metiste a la bañera Bueno Te vamos a dejar bañarte Y para Acá tenemos otra bañera Vamos a bañar No, no, no Bañarlo Al perrito Vamos a bañar ¿Por qué no me deja? Quiero bañar Al mugriento perro Bañar Bañar Ay, él quiere Acariciar el gato No, me muero Hoy los sims No me van a dar bolilla Para nada Conste que yo le puse Bañar Y no quiere saber nada El otro duerme Ay, que haces Mirando a Sammy En bolas Salí del baño Edu Salí del baño No se va a enfermar Vos no te preocupes Yo lo quiero bañar Y él no se deja Y el otro Piensa en el ñiqui ñiqui En el amor Piensa el perro Míralo ahí Vamos a perseguir Al perro A ver Acá tenemos un baño Supuestamente O no Teníamos un baño Sí, acá Ah, y hay otro bañándose Está Sean Bañándose ahí arriba Uh, por Dios Por Dios Claro, viste No, pero vos te metías Al baño, Edu ¿Qué pasó, Esteban? Te torciste el cuello ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Pero de verdad? ¿O es una broma? ¿O es una broma? A ver No sé dónde está el perro Este mugriento Pobrecito el husky Ya le digo Perro mugriento Oscar 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 Salazar Me encantó El Ay, ¿por qué? Muerde No Que no lo muerda Esteban ¿Por qué? No sean malitos A ver Oscar está muy rebelde Pero que muy rebelde Le voy a poner Pedir Darse un baño No, ay, Dios Oscar Vení para acá Sammy está tocando El violín Se aburrió Y dijo Yo me voy a tocar El violín No puede ser posible Que hoy no le hayamos Dado bolilla a Sammy Ponele Vender a coleccionista La pintura ¿Cómo puede ser? Ella es nuestra Nuestra artista De la pintura Tiene que vender eso Apa Rumbo a la fama Sammy Vamos a hacer Un cuadro de paisaje Un cuadro de vacile Tendría que haber sido Porque es el día del amor Pero bueno No puedo No puedo todavía Bañarlo Porque el perro Me está dando guerra Le pido que vaya a la bañera Y no quiere Y todos los sims Estaban buscando Bañarse al mismo tiempo Cuando yo quiero usar Una bañera Entonces ¿Cómo hacemos? A ver Ahora sí Bañar Pero no darse un baño Quiero bañar al perro ¿Qué tan difícil puede ser? Confiarle problemas a no bañarlo ¿Qué confiarle problemas? Ahí está Está conversando con el husky Y él lo mira Como si lo entendiera No, no, no No hay caso acá Sí Bueno Ya vamos a ver Lo del traje de la parca También A ver Bañar Ay, por favor Este husky hoy Me va a hacer Renegar Mirá lo que es El caca de colores No, no te puedo creer Caca de colores Por todos lados Necesito que te bañes Por favor Te lo pido Esto parece Realmente Una locura total Quiero bañar al perro ¿Qué tan difícil puede ser eso? Cepillar No Si está re sucio Bañar Bañar Por favor Bañalo Bañalo Mirá Está incómodo Porque Está cerca de una mascota Rociada por una mofeta O sea No sé Pero lo acabo de curar ¿Sí? Lo acabo de curar Me va a volver loca Te juro Te juro Me va a volver loca Bueno Algún otro sim Que venga Y que limpie Las cacas multicolores Tirar Otro que pisó Una caca Ya pisaste la caca Y lo reta Lo reta ¿Y qué le vas a retar Si está mugriendo El pobre? Se hizo popó Está triste Jaguar está triste No No estés triste Ay Por favor Esa bañera Después va a tocar Lo que pasa es que Debe ser que ya renunció Porque como estaban hablando En código A ver Yo estoy leyendo Atrasado Ay Por fin Está bañando Ese perro Por favor Ya voy a buscar El traje de la parca También Bien No No, no estén tristes No estén tristes A ver Bueno Por fin Se quedó quieto Y me deja bañarlo ¿Qué pasó? Esteban Y corazón No sé Todavía Mira Estamos bañando El perro Viste que hay tantas cosas Para hacer Y bueno Tranqui No, no te vayas No te vayas No te vayas No te bañas Le iba a decir No te bañas Estoy obsesionada Con la bañadera Otra no Otra caca Otra caca Otra caca No Está enfermo El perro ¿Por qué hace cacas De colores? No la pises No la pises No la pises Esto sí Me van a matar Del susto A ver Tirar Mira los músculos de Jaguar Se hizo bien atlético el hombre Bueno Muy hacendoso ahí Porque esto es una mugre A ver Sammy Quiero ver Se ha dormido Sammy A ver Esto se supone que Vender a galería A ver Vender a galería de arte Mira A buen precio Ya las pinturas de Sammy Bueno Estaba Con mucho sueño La pobre Le vamos a llenar Un poco las necesidades ¿Por qué no me lleno? Ah sí El hambre sí Ahora le vamos a dejar Que se venda Un cuadrito ¿Cómo están las Fan de las acuarelas? ¿Qué te han ascendido? Me parece a mí Lo de los cuadros emocionales No lo entiendo todavía ¿Será que cuando estás con...? No sé La verdad que no sé No entiendo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver Sammy Hacete un cuadro Realista Cuadro realista Grande Está triste Por la festividad Y no pasa nada Con esas festividades A ver A ver Vamos a ver Cómo es El reino del revés Que vendría a ser el juego Este con los Con las caquitas De colores No hay otra Por ahí No Me perdí Con tantas cosas Que tengo que hacer ¿Quién quería el disfraz? Jaguar quería el disfraz Voy a buscar Un... Acá Un vestidor Eso quiero Quiero un vestidor Y vamos a ver Si hay manera No lo sé Sí Re moderno Lo mío Lo del reino del revés Pero bueno Es como me siento un poco Cuanto no me da molilla Algo así Está todo bien Chicos A cada uno Hay que respetar Los gustos de cada uno Está todo bien En este mundo No podemos ser todos iguales No hay forma Vamos a esperar Que cargue A ver Jaguar Vamos a tratar De complacerte Muchacho Quiero ver Si existe algún disfraz De cuerpo entero A ver Se supone No sé No sé Si está el de Yo no lo vi nunca El disfraz de Parca Nosotros nos queremos Mucho igual No tenemos que ser Todo igual Sería muy aburrido A ver El asunto es Que yo quiero disfrazar Este chico Y no sé Dónde está Ese disfraz Tenemos disfraz De todo Ahora de la Parca De la Parca ¿No? ¿O será que hay que poner Algún código Alguna cosa Que yo no estoy viendo Claro A ver ¿Qué me dicen ahí? El tercero de arriba Acá estoy viendo Varios disfraces De oso De lo que sea Vos decís En el de deporte Pero ¿Por qué estarían? A ver El disfraz De Parca En el de deporte No lo hago No sé No Estoy viendo Los trajes Completos De cuerpo Entero En todas Las opciones A ver Que onda De robot De Nyomo Va Nyomo De duende De oso Tenemos De conejo De alienígena Pero De Parca Yo sé Que se puede Se puede hacer Pero debo tener Que poner Algún No sé No sé Si hay que instalar Como contenido Personalizado No sé La verdad Si alguien sabe Cómo ponerlo En disfraz De Parca A este chico Que me cuente Porque yo no sé Lo voy a anotar De tarea Ver Disfraz De Parca Te lo debo Jaguar Te lo debo No es que no quiera Vos viste No es que no quiera Pero No me deja Viene En el juego Base Sí Pero me tendría Que mostrar Si yo tengo Las expansiones Tendría que estar No No entiendo Sí Capaz que tengo Que instalarlo Capaz que sí Me voy a buscar Un pack De disfraces A ver Que nos riamos Un poco Después No Pero nos va A confundir Lindo Cuando se ponga El traje De la Parca En serio Es un pack Que se está creando No No sabía No tenía idea Pero tenemos Que poder Ah Lo que se puede Añadir Es a la Parca Como Como parte De la familia Me parece No Pero para mí No queremos La bandita Esta Yo no la puedo Ver A ver Sammy Estás pintando Tu cuadro Hermoso Estoy con Sammy Sí Estoy con Sammy Continuar Cuadro Realista Grande No sé A trabajar Ah Ahora Tengo que Que eres De novia La Parca Uy Que locos Están Bueno Yo por ahí He visto Que en algunos Retos Habían En el reto De un baby Challenge Por ejemplo Hay un par De simas Que habían tenido Bebés Con la Parca Sí 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 Claro En serio Tiene Bueno Cada uno Tiene su preferencia Obviamente Esteban BM Print ¿Siguen a muchos Youtubers Chicos? Yo miro Un poco De todo Pero Antes Miraba Más Ahora Ya no Me da El tiempo Esta Franny Sí Ah Frito Frito Es un capo Construyendo Sí Tu favorito Es Ay Mi amor Él Es un Fan De fierro Oh Mamá Iris Un pichón Todavía De Youtuber Pero bueno Hay que empezar Por algún lado La señora Simmer También Claro Sí Los Memes Los benditos Memes Bueno 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 Que baile Me han dado Hoy Por favor Bueno Sammy Está entretenida Con su cuadro Vamos a ver A Edu Edu ¿Te has tranquilizado Ahí? ¿Estás comiendo Palomitas? Sí Estás comiendo Palomitas Ahí En el medio Del teclado Ha puesto El cuenco No sé Si han visto Eso Sí También Conozco A Rhea A ver ¿A quién más? Hoy no hemos mirado A Jan O sea Lo hemos mirado Pero mira Cómo está Él Ay Debe tener Sé Del pobre Vampiro Él es vampiro De nombre Porque no hace Nada de vampiros Ay No conozco A A Fraun A Fraun Hengel No O no me doy cuenta Por ahí lo he visto Pero Esteban sigue secuestrado Por un hombre En la uni ¿Dónde está? Ay Esteban Es cierto Estás en la uni Tenés razón No habíamos visto A tus sims No Lo que pasa Lo que pasa Es que vos Seguías estudiando Ay No la conozco No, no Ya tengo que chusmearla Vos Claro Lo que pasa Es que Con vos Empezamos a jugar Y vos querías Ser universitario Seguiste la carrera Pero después Te transformaste En niño Entonces es como que No sé Qué onda Sí ¿Te gusta Rhea? Hace mucho Que debe estar Ella Sí 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 Claro Y los Grandes youtubers Por ahí andan En otras empresas En otros proyectos Ya Capaz que no suben Con la periodicidad De uno que está No sé Queriendo formar Una comunidad Más sólida Que sé yo Me quedé tildada A ver Y estos dos Están jugando Uno Uno está arriba del otro Incrustado en el otro Cosas que pasan Perros transparentes Son O sea Hay tantos Hay tantos buenos Que tienen un talento Para construir Yo no tengo paciencia Para construir Me descargo Las casas Me gusta hacer historias Y no sé Divertirme con los Sims Se armó Una batallita linda Con Corazón de Melón Sí Por los derechos Y toda la En realidad No con Corazón de Melón Sino con la otra Con otra historia De De la misma No me sale ahora De la misma compañía Pero tienen miedo Que puede afectar También a Corazón de Melón No está prohibido Corazón de Melón No, no, no Solo que ellos borraron Digamos varios Borraron videos Porque No quieren seguir Haciendo promoción De esa compañía Y bueno Nada Sí, 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 sí Exacto Moonlight, sí En fin Yo no Por suerte Por suerte No me tocó Borrar videos Yo estaba con los Sims Nomás Y había hecho algún Que otro capítulo Como era Destinada a recordar Algo así Era una No sé Un juego de Android Pero no lo seguí Realmente me aburrí Así que bueno Prefiero ser fiel A lo que me gusta Realmente Y por eso estamos Vamos con los Sims Ah, no sabía lo de Corazón de Melón Pero hay varios youtubers Que se enojaron directamente Y nada Dijeron No, se van al diablo Yo no les hago más promoción No dejo Lo saco todo Listo Ya está Se murieron para mí Ah, no, no Esas internas No las conozco A ver Vamos a ver Qué hace nuestro veterinario Pará Estoy extrañando También a Qué pasó Franny Te fuiste a tu casa Y no sabemos Más nada De tus habilidades A ver Vamos a guardar Acá A ver Si hiciste Alguna audición Algo No En los Sims No va a pasar eso Para mí Porque Electronic Es como que Protege mucho A los youtubers No, no, no Ellos saben Que se benefician Con la publicidad Que le hacemos Tenés razón Sammy Le vamos a poner Alguna cosa Alguna ropa Si tenés razón Son iguales Andan los dos blancos Lo que pasa Es que yo los entiendo Porque dijeron No, no les voy a hacer Más publicidad Dejar los videos Es como Seguir promocionando A una compañía Que ellos consideran Que los traicionó De alguna manera Entonces dijeron No, listo Fuiste Eso es lo que escuché Por lo menos Que Esa política Adoptó Lily Cross Por ejemplo Y lo entiendo Perfecto A ver ¿Dónde estoy yéndome? Acá Vos estás Acá Ahí está Vamos a ir a ver A Franny Sí Sí, se puso mal Y claro Imagínate Tuvo que borrar No sé No les quiero decir Un número inventado Pero fueron muchos videos No, no te podés enojar No, no te podés enojar O sea, tiene un porqué Claro Sí, no le debe haber buscado Porque le dio mucho trabajo Chico Imagínense No, yo en el momento Ajá A ver A ver Franny Ponete a practicar Porque quiero que vayas A una audición Y si no Te mando de una A ver Vamos a mandarte de una Ah, claro Claro Y sí Maestría musical Acá tenemos Ya que tenemos guitarra Habilidad guitarra Vamos a ir Vamos a ir El domingo a las 12 Se supone ¿Dónde veo el día yo? Día 7 Ay, ¿dónde veo el día? Ah, qué tonta Ahí lo tengo Está bien, está bien Ya nos vamos a ir A la audición Sí, 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 sí Ya está No, pero acá me dice La hora y el día En serio Ay, debe tener una pesadilla Si llora dormida Si vos te dormís No pasa nada, corazón No pasa nada, no pasa nada Estoy tildada Estoy tildada ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Esa carucha A ver, tus necesidades No, pero estás bien de necesidades Estás incómoda por la mugre Por esta mugre Y por la lluvia ¿Por la lluvia será? Bueno, Pichicho Dame tregua No te pongas a hacer popó en la puerta Te lo pido por favor Es fin, no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Lluvia full ¿Cómo se supone que nos avisa de la audición? ¿Que tenemos que ir o...? ¿Qué onda? ¿Tengo que tocar en algún lugar o ella va sola? ¿Alguien sabe? Puntear para inspirarse Me encantó Tenemos más interacciones con la guitarra Ahora Ella quería tomar algo Y yo la interrumpí Por decir Sí Debería Ay, pero mirá Ya puntea Me encanta Escuchala Ya es otra cosa con la guitarra Sí, la verdad Es cierto ¿Sabes? Una súper acelerada Practicada de guitarra Yo quiero saber si me avisan de la audición O qué onda ¿O me llega alguna notificación? A ver, comenzó ya No sé ¿Detective o científico? No sé Bueno, Franny Acá dejó a tu sim practicando habilidades Nos vemos Nos vemos Un besito Ay, no sé si volveré Qué triste sonó eso Bueno, si no volvés hoy Volví otro día Besitos Besotes A ver, practiquemos Toquemos una canción Un blues Guau Un blues Del restaurante Juegan cualquiera Tocate un blues A ver Qué nivel Pero mirá la tipa Tocando blues Sí, yo sé corazón La tipa toca blues En la guitarra ¿Qué me cuentan? Y el perro quiere atención Por supuesto A ver Yo me fijo A ver Son las 16 Vamos a hacer Vamos a dejarla que tome esto Que ella quería Beber Está en buen estado Sí, zumo de naranja Ella quería un zumo de naranja Y yo no la dejé Beber Pobre Fran Ahí está Ahora sí Sí, vos decís que quiere ir al baño Lo vamos a sacar a pasear Entonces Sí, tenés razón A ver Más opciones Adiestramiento Sería No, no, no A ver Qué opciones nos da Cuidado de mascotas Pedir que vaya a hacer sus necesidades Anda Hacer popó afuera Dale Anda, dale Abrir la puerta Ahí está Ahí está Ahí me gustó Pero no en la puerta Él Ay, mira Dónde va a ser No te puedo creer No vas a ir dos metros Ahí Que tenés el patio Con pasto No, él lo va a hacer Ahí en el medio Ajá Ah, y ella tiene que limpiar El pipí del perro ¿Qué le vamos a hacer? Algo Por lo menos No fue en el medio De la sala Por los olores Ahí está Espérate Vamos a ponerle una correa Aunque está medio lloviendo Pero no importa Poner correa Y lo vamos a llevar Si podemos Lo vamos a llevar a pasear Podemos A ver Ir a pasear Paseo normal Jejeje Claro Y sí Que aprenda alguna vez Aunque ese perrito Es medio mal portado Es como que tiene Un carácter especial Parece ser Y sí Vos decís acá en Twitch Esteban ¿De qué? De los Sims Decís Ajá Samantha La llama He oído que hay un concurso De talentos en el Vamos Samantha ¿Cómo te voy a decir que no? Por un paseo con el perro Se lo doy después En otro momento Nos vamos de parranda Con Sammy Por supuesto que sí Le signing Ella es el domó Se lo doy después Ya lo doy después De la misma Se lo doy después De la misma De la misma En otro momento Me Se lo doy después Entonces En otro momento ¿Nos vamos de parranda? ¡Claro que sí! ¿A dónde me trajiste, Sammy? A ver... ¡Ay, acá estaba tapada! ¡Mirá, acá está mi Sim! ¡Acá estoy yo! ¿Qué andas haciendo, Iri, gruñendo, como siempre? ¡Hola, Iri! ¿Qué haces? Esta no es tu serie, ¿eh? Bueno. ¿Dónde está? ¡Sami, dónde te me has ido, Sammy? ¿Te me has ido para allá? Bueno, vamos a seguir a Sammy, porque a mí me invitó Sammy. Acá está, mira. Vamos a dejar Iri gruñendo ahí. Y si quiere pasar, que pase. Ahí viene, ahí viene. Sí, ahí. La novia para Franny me dijo quién quería que sea. El perrito se debe quedar con, no sé, solo, supongo. En la casa. Sí, se quedó solito en la casa. Igual, yo creo que Franny no va a tardar mucho como para... O sea, el perrito va a estar bien. A ver, vamos a ver una cosa. Sammy está acá. Se ha puesto a pedir una bebida, no sé qué onda. Le vamos a poner... Graciosa. Le vamos a contar un chiste de monos. No sé si le va a hacer gracia un chiste de monos a Sammy. Le vamos a hablar de nuestros sueños y le vamos a decir, no sé. Amistosa. Preguntar por profesión. Que nos cuente de su vida. Y también podemos ir acá, que tenemos un micrófono. Practicar canto, porque ella quiere ser artista. Practicar actuación. Tenemos muchas cosas que hacer. Contar chistes. Uh, todo esto le viene bárbaro a Franny. Franny se ha enterado de que Sammy es fan de las acuarelas en Galería de Arte Mil Palabras. Así se llama el lugar donde trabaja Sammy. ¿Qué tal, eh? Franny, no charles tanto, eh. Porque mira que tenés que ir a practicar ahí que te puse. Ahí, a ver. Ah, está charlando con Sammy. Vení, vení. Tenés acá trabajo que hacer. Eso. Ahí me gustó. El micrófono. Empezó a cantar. Bueno, eso para las audiciones le va a venir bárbaro. Ay, Sammy agarró la guitarra. No te puedo creer. Ella canta y Sammy toca la guitarra. Pero mira que bueno. Me encanta esto, me encanta. ¿Qué me cuentan de ese dueto, eh? Como nivel uno, sí. Estás practicando. No van al ritmo, pero bueno. Sí, en serio. Somos los únicos en español. Y lo que pasa es que soy la única loca un sábado jugando a los Sims. Eso es lo que está pasando. Pero no importa. Acá somos orgullosos de eso. De nuestra locura. Anda al baño, Sammy. Te me vas a hacer encima. Ya voy a mirar tu susurro, Esteban. Te prometo. ¿Un clip? Ay, qué lindo. Ya lo voy a mirar. A ver cómo vamos. Ya vamos a alcanzar otro nivel más de canto. Bueno, quiero que cantes otra cosa. ¿Qué está cantando? A ver. Se supone que eso le da fama también, ¿no? Sí, nivel dos en habilidad canto. Sí, sí, sí. Le da fama. Por lo que veo. Me parece muy bien. Yo les voy a poner un gimnasio en la caja. Hola, Juan Conti. Bienvenido. Acá estamos jugando, viciando un poco con los Sims. Nuestra amiga Franny está con el micrófono. Está tratando de aprender canto porque quiere ser actriz. ¿Y eso? ¿Qué fue eso? Tenemos público de todas las edades. Esta es una comunidad de family friendly. Te cuento. Me vas a dar una moneda. Muy bien. Muy bien. No desafines tanto, por favor. Te lo pido. Ay, no. Bueno, y ella sigue adquiriendo fama. No pasa nada, ¿eh? Sí, tendría que cantar un poco con la guitarra. Tocar canción. Ay, no. Está desafinando mucho. A ver. Le vamos a... Tiene unos gallitos impresionantes. A ver, Franny, toquemos. Estaba punteando lindo. Cantemos canciones. A ver qué tenemos por acá. ¿Qué le puse? A ver, cantar canciones. Cantar chistes. Ay, qué feo que canta, mi vida. No, no, no. Bueno, ya está. Bueno. Oka. Está incómoda porque tiene sueño. Tiene hambre. Yo soy tramposa, así que le pongo todos los trucos. Nuevo nivel en la habilidad de actuación. Muy bien. ¿Qué? ¿Somos 65 ya? Bueno, bienvenidos a todos los nuevos. Que no me marca a mí. No sé por qué. Bueno, ojalá. Sí, sí. Venimos re bien. A ver, Franny. Estás practicando. ¿Qué pasó? Nervios a flor de piel. Por música mal tocada. Escuchar música mal interpretada es algo que saca de quicio hasta el más estoico. Y bueno, madre de Dios. Nosotros tenés que aprender a practicar, a dominar esa habilidad. Nos dejan una moneda. Bueno, de acá va a salir artista, seguro. Hay que tener temple para hacer el ridículo frente a la gente. Llevamos dos horas de stream. Muy bien. ¿Qué le pasa a este señor? Bryce García. Está muy enfadado. Y hay una mujer ahí que está en cuero. Vaya a ponerse algo, señora. Les tienen pena, por eso le dan monedas. ¿Vos decís a mí? Es muy probable. Es muy probable que sea así. No, no gruñas, no gruñas. Esta se asusta. Tengo facturas en el buzón. Bueno, también tengo que pagar la factura porque eso es inevitable. Nadie puede zafar. Nadie zafa de las facturas. A ver. Hasta que yo lo encuentre acá. Ah, son baratitas. Claro, tenemos una mini casa, entonces las facturas son baratitas. Le tienen pena. Ella no le importa, ella le sigue dando y le da. Le da. ¿Qué pasó? Y el otro haciendo ejercicio. Son muy... Están muy loquitos acá mis Sims. ¿Por qué no me das un traguito, hombre? A ver. Pedir... Bebida. Pedir bebida favorita y después te voy a pedir algo rico. Te voy a pedir un... Una tabla de quesos y embutidos. Me sale lo cordobesa de la piel. Necesito comer algo rico. Por lo menos en los Sims. Y esta señora... ¿Qué será? ¿Está esperando bebé o está gordita? Está haciendo un poco de calor. Me parece que voy a prender el aire acondicionado. Está empachada. Puede ser. Puede ser que esté empachada. Tal cual. Estuvo comiendo muchos quesos embutidos, 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 embutidos. Franny, quiero verte. Ay, ¿quieres ir al baño? No, bueno. Acá tienes un baño, mira. Ahí está, mira. Usar. Vamos a dejar que vaya por una vez para variar al baño de manera normal. Sin usar trampas. ¿Y dónde? Ah, tiene la entrada por este lado. Ok. Tendrá paparazzi cuando ella se vuelva famosa. Me imagino que la van a perseguir, la van a acosar. Le van a sacar fotos por todos lados. Se van a volver loquitos y van a gritar cuando la vean pasar. Todo eso. A los sim famosos les pasa eso. Te mandé que compres. Ah, que compres, escucha. Sí, tiene que comprar algo para comer. Yo quiero que pida algo rico ahí. Relájate un poco, Franny. Franny. ¿Qué ha pasado? A ver. Ah, está nerviosa. Ay, me asustó eso. Digo, acá me prende fuego. Va a caminar como D.Va también con C. Dice que les cambia todo. Va a tener resplandor de fama. Todo, todo. Se vuelven presumidas y le empiezan a brotar las excentricidades. Ay, pero mira el barman ese, qué canchero. Mirá qué canchero. Y hombre, ¿vas a mirarme nomás? Dame un traguito, dale. Le vamos a pedir de nuevo. Pedir bebida. Bebida favorita. Como si supieras vos cuál es mi bebida favorita. ¿Qué pasó, Esteban? Vos tendrías que estar dormido, ¿verdad? A esta hora. Tenés que dormirte, corazón, si estás cansado. Total stream va a ver, va a ver. El moreno seguro que le va a gustar a Holly, tal cual. Holly se baja a todos los morenos. Ay, pero qué cancha tiene. Ay, pero qué cancha tiene. Ay, me asusta cuando hace eso, este hombre. ¿Y esta pechugona que se ha puesto a charlar ahí en traje de baño? Cheryl. ¡Hola, Cheryl! ¡Hola, Cheryl! Presentación graciosa. ¿Estás pegando salto? Ay, es verano, claro. Ella, Cheryl, se adelantó al verano y ya salió en traje de baño. Así no más. Ajá, está muy contenta. ¿Estás pegando salto? Bueno. A ver. Eso, tomate el traguito, dale. Quiero verte relajarte un poco. Y pedile, no sé, pedile unas papitas fritas, algo. A ver, pedir. Unas opciones. Pedir comida. Unas patatas fritas. Sí. Se pidió un Simspolitan de una. Ay, muy bien. Se llama... Sim... Mirá, era de verdad un Simspolitan. Mirá cómo te los conoces, Sammy, por favor. Parece que es su bebida favorita, ¿eh? Así que vamos tomando nota. Acá los Sims tienen bebidas favoritas, tienen actividades favoritas, empleos. En fin. Son muy inquietos mis fanzims. Bueno, chiquilines, ya saben cómo viene la historia. Acá Doña Iria ha estado streameando por dos horas, así que ya tiene la lengua seca. Vamos a seguir la fiesta mañana. Me prometen que van a venir. Bueno, yo voy a estar esperándolos acá, con toda la onda, esperando que ustedes se vayan sumando al chat para conversar y para pasar un buen rato. Nos vemos prontito en otro stream. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!